Es una pena que Aurora no pueda estar aquí preparando todas las cosas para la llegada de su nieto. Además, eso le ayudaría a distraerse un poco de tanta tensión. Bueno, las cosas no han salido del todo mal, ¿no? La operación de Clara ha sido un éxito, ve a recibir al trasplante y muy pronto va a venir el pequeñín y cambiará la vida para Aurora. Sí, tienes razón. Lo único que tendremos que lamentar es que Clara no esté con nosotros. Le ha hecho más de menos. Mira, ¿por qué cuesta tan caro el billete, eh? Si no, me iría otra vez a verla. Vamos, que yo sé que ella me necesita. Hija, nos necesita a todos. Ya. Si además ella misma me dijo que viniera. Ah, que estando vea así, pues harían falta manos y como yo soy tan hacendosa, pues... Sobre todo tú, que te pasas la mitad del día durmiendo y la otra mitad soñando. Ay, hija, por Dios. Ojalá que encuentres un buen hombre que te ayude a sentar la cabeza. Ay, mamá. ¿No crees que exageras un poquito? ¿Ah, sí? Pues sí. Y además yo ya sé quién va a ser, el padre de mis hijos. Si es que es tan tierno. Si lo hubieras visto así, con el bebé en sus brazos. Bueno, mamá, pero no te preocupes que yo lo único que pienso es en mi carrera de superactriz en Hollywood. Y ya está. Hablen de una por una, por favor. A ver, queremos ver al doctor Rossi. No ha llegado todavía. ¿Qué pasa? Pasa que estamos hartas de comer basura en esta pocilga. Vengo. No nos pueden seguir envenenando. ¿Qué estás haciendo? Casi todas estamos con fiebre y tenemos dolores en el vientre. Y náuseas. Y tenemos a dos compañeras que están tiradas en sus celdas que ni siquiera se pueden levantar. Pues la comida es la misma de siempre y es la primera vez que ocurre esto. Pues entonces será el agua que tiene un sabor espantoso. ¡Eso! Cuando llegue el doctor Rossi yo les aviso. No, que venga ya mismo. ¡Sí, que venga! ¡Eso, que venga! ¡Venga paciencia! Voy a tratar de comunicarme con él. Ya hemos tenido demasiada paciencia. Y te advierto que se nos está acabando. Supongo que ese hombre del que hablas es David. Es tan dulce, mamá. Bueno, y tiene carácter, ¿eh? A la hora de luchar. Es tan perfecto. Ay, Nori, Nori. Hija. ¡Ay! ¿No crees que vas demasiado deprisa? ¿Cómo deprisa, mamá? No. Además era él quien me buscaba todo el tiempo. Para hablar. Ya. Declara. Ay, mamá, declara, declara. ¿Y de qué queríamos que habláramos en San Román? ¿Del tiempo? Anda, que tiene narices. Hija, hija, no quiero que te equivoques. Ay, mamá, por favor, tranquila. No te preocupes. Si yo sé perfectamente que lo único que tengo que pensar es en mi carrera para triunfar en Hollywood, y voy a triunfar, si voy a ser una gran estrella y nada más, y el hombre que me quiera, pues supongo que tendrá que entenderlo. Nuria, no lo digo por eso. Hija, no quiero que te pase lo mismo que a tu hermano. Que te ilusiones con alguien que no pueda corresponderte. Mamá, por favor, que eso no me va a pasar. Además, venga, vamos a seguir con esto. Que hay mucho que celebrar. Clara se ha salvado y, bueno, pues, la va a seguir en la cárcel y no va a poder estar con su hijo. Hija, ya sé que no es consuelo, pero Clara al menos tendrá la tranquilidad de que su hijo va a estar bien atendido, rodeado del amor de su familia y de bienestar. Era tan pequeñina, mamá. Ojalá los dos hubieran tenido la misma suerte. ¿Los dos? ¿A quién te refieres, hija? Hola, Andrés. Hola. ¿Has venido a ver a tu hermana? Pues no, la verdad es que necesito hablar contigo. Bueno, pues tú dirás. Como se entere mi madre de la verdad, no me lo perdona en la vida. Para ella es muy importante y... Marcos, a grano, que no me entero de nada. Bueno, ¿te acuerdas de la cadena con la cruz que estaba buscando mi madre? Esa que todavía no ha encontrado. Yo se la quité. ¿Y qué hiciste con ella? Necesitaba el dinero y la empeñé. ¿Qué hiciste, qué? ¿Pero no te das cuenta de lo importante que es para Aurora? Esa cruz se la regaló tu padre. Ya lo sé, Andrés, y estoy muy arrepentido de lo que hice. Mira, aquí está el recibo de la casa de empeños. Si me pudieras ayudar, ¿me podías prestar el dinero para poder sacar la cadena? Esto es mucho dinero, Marcos. Ya lo sé, te lo devolveré todo. Hasta la última peseta. Pero, por favor, no me queda aquí el recurrir. Bueno, lo que has hecho es una tontería. ¿Eh? Joder, ¿no ves todo lo que está pasando tu madre? Y encima esto... Si necesitabas el dinero, ¿por qué no me lo pediste a mí? Ya lo sé. Pero es que... Lo necesitaba y la cadena estaba allí, en un cajón. ¡Ah! 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 Bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto. Gracias. Y alegra esa cara. Tu hermana Clara ha salido bien de la operación. Y Bea tiene aún una oportunidad. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Qué es lo que estás ocultando, Nuria? Amante, ¿verdad que no es nada? Y deja de mirarme, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Oye, oye, vamos a ver. ¿Qué es eso de que los dos merecían la misma suerte? ¿Quién es esa pequeñina? Hija, ¿qué es lo que está pasando? Ay, mamá, por favor, no es nada. Y además le prometí a Clara que no le contaría nada a nadie. Me dijo que como se enterara Aurora, no lo podría soportar. Y bueno, Clara es mi amiga y la tengo que respetar. Ya. Y yo soy tu madre. Y te exijo que me digas la verdad. Vamos a ver, vamos a ver, Nuria. ¿Qué es eso que Aurora no podría soportar? Vale, te lo voy a decir, ¿eh? Es que... Bueno, menos mal que no está Julio, porque si se enterara Julio no sería conveniente, pero bueno, ya... ¡Por Dios, Nuria, habla de una vez! No, vale, vale, te lo digo. ¿Qué? Que Clara tuvo dos hijos y uno se murió. Ya. Tengo mucha fiebre. Mira. Tranquilízate, ¿sí? Tómate esto. Vas a ver cómo te baja la fiebre enseguida. ¿Pero qué haces? ¿No te das cuenta de que es peligroso traer al bebé aquí tan cerca de las enfermas? ¿Y tú qué quieres? ¿Que le llegue a pasear al parque? Clara, no te acerques. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Hay varias chicas enfermas. Parece que hay un virus en el agua o qué sé yo. ¿Es contagioso? Oh, Dios mío. Tienes que llamar a David. Dile que tiene que sacar a mi hijo de aquí cuanto antes, por favor. No te preocupes, no te preocupes. Haré lo posible para comunicarme con él lo más rápido, ¿sí? Sí, sí, sí. Por el momento, siéntate aquí, ¿sí? Quiero que seas apartada de las posibles enfermas. ¿Era tan pequeñina, mamá? Era así. Tan débil que no lo pudo soportar. ¿Sois tan indefensos cuando nacéis? Lo puedo ver cada día en el hospital. ¿Sois tan vulnerables mientras no conocéis la verdadera cara de la vida? Ay, Aurora, se ha esforzado tanto por proteger a Clara, pero no para esto. Encima el desgraciado ese de Daniel Ferrer. La he dejado sola con todo. Ni siquiera sabe lo que está sufriendo Clara por la pérdida de su hija. Ni nosotras, hija. Ni nosotras. A pesar de todo, Clara ha demostrado ser una chica fuerte. ¿Qué digo? Una mujer muy fuerte. ¿Sabes? Cuando murió su padre, nos dio una lección a todos. Aprendió a valorar todos los buenos momentos vividos con él y mantenerlos siempre en su memoria. Para sentirlo cerca, ¿sabes? Es como si nunca se hubiera ido. Pobrecita. Pero ahora... La prueba es mucho más difícil, hija. Porque ahora... El único recuerdo que tiene... Es el dolor. ¿Sabes qué impotencia, mamá? Verla ahí, muerta. Bueno, bueno, bueno. Venga, venga, cariño, venga. Ya pasó. Ahora, nosotras también tenemos que ser fuertes, ¿eh? Tenemos que ayudarla. Piensa... En lo que Clara tuvo que sentir cuando parte de su cuerpo le fue arrebatado para siempre. Conociendo solo su llanto al nacer. Sin poder disfrutar de una sonrisa, de una travesura. Sin poder oírle decir... Mamá. Eso no es justo. Bueno, mamá. Pero aún está Julito. No, hija, no. Julio será quien le dé fuerzas para seguir adelante. Pero no para olvidarlo. Nada. Ni nadie puede hacerte olvidar... El amor que se siente por un hijo... Cuando está aquí. ¿Dentro de ti? ¿Y cómo le vamos a contar esto a Aurora? ¿Esta noticia no la va a poder soportar? No. Aurora no puede saber... Nada de lo que está pasando. Pero mamá, si no le contamos la verdad, no nos lo va a perdonar nunca. No sé, no sé. No sé cómo voy a poder mirarle a la cara. Pero... Pero decirle la verdad... No iba a cambiar esta realidad. Y yo... Quiero evitarle este disgusto. Gloria, hija. ¿Qué es? Prométeme. Prométeme... Que no vas a decir nada de esto, Aurora. Prométeme... Que guardaremos este secreto, por lo menos... Hasta que Clara quede en libertad. Sí, mamá. Te lo prometo. Daniel. ¿Tienes un minuto? Claro. Verás, Daniel, yo... Es que esa chica... Mira... Yo tengo la sensación de estar luchando contra un fantasma. Hasta Diego. La ha idealizado y para él es como... Como un mito. Y yo no puedo competir con eso, ¿sabes? Y tú... Tú también la admirabas, ¿te acuerdas? Y a pesar de haberte engañado, le has perdonado todo. No, Elena. ¿Qué puedo hacer para convencerte de que esa chica no... Espera, Daniel. Por favor, déjame hablar. He pensado mucho en lo que te tengo que decir. Vamos a ver. ¿Qué he hecho durante todos estos años, aparte de... De beber? De estar enferma. De quejarme. De perder un hijo. Y casi he estado a punto de perderte a ti. Y mi madre me quiere. Tengo que cambiar, Daniel. Cambiar por ti. Por Diego. Por mí. No sabes cuánto me alegro de oírte hablar, sí. Y tú me vas a ayudar, ¿verdad? Quería darte una sorpresa. Tú siempre me has dicho que... Que te gustaría ver mis cuadros, ¿no? Ajá. Pues... He pensado que voy a hacer una exposición con toda mi obra. ¿Qué? Pero eso es fantástico. Quiero que te encargues de organizarlo todo, Daniel. Como será la mejor exposición que hayamos hecho nunca. Hay que preparar todos los detalles. Dentro de un mes o dos. No. La semana que viene. Pero, ¿qué dices? ¿Cómo la semana que viene? Es demasiado precipitado, Elena. Además, tenemos la exposición de los nuevos talentos hasta dentro de 15 días. Bueno, ya tendrán tiempo de exponer los nuevos talentos. Para eso somos los dueños de la galería, ¿o no? Bueno, no sé. Pensé que te haría ilusión. Sí, sí. Sí que me hace ilusión. Pero, no sé, me parece muy rápido, ¿no? Así, sin planearlo. Pero, ¿cualquiera diría que tienes cosas mejores que hacer? ¿Qué tontería? Claro que no. ¿Entonces? ¿Qué problema hay? Dios mío, contra esto no se puede luchar. Yo quiero que mi hijo esté a salvo. Si le llega a pasar algo, es que no me lo perdonaría. Tranquila, que dentro de un rato David va a venir por él. ¿Crees que yo te deje sola? Sí, quiero estar a solas con él. ¿Lo comprendes, no? Claro. Después ya no estaremos juntos por mucho tiempo. ¿Y David te hizo firmar para que te declarara las culpables? Es importante, antes que se vaya, de que todo esto quede en orden. Yo confío más en él que en el otro abogado. ¡Claro! Es que de esta manera te darán menos años y saldrá más rápida tu sentencia. Bueno, yo te voy a dejar. Cualquier cosa que necesites, avísame. La dominicana fue el bravo para el niño y tú te quedas aquí hasta que llegue David. ¿Y oíste, mi vida? Pues claro que me alegro, Elena. ¿Cómo no me voy a alegrar de que por fin expongas tu obra? Es más, no solo me alegro, sino que estoy deseando ver tus pinturas. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Perdóname por lo de antes, ¿vale? No sé, me porté como una tonta, como una adolescente celosa. Te prometo que no volverá a pasar nunca más. No voy a volver a desconfiar de ti. Yo nunca más te voy a dar motivos. Bueno, me voy. Tengo que ir al taller a organizarlo todo. A seleccionar los cuadros, elegir los marcos, todo. Sí, yo me encargaré de que esté lista la galería. Te digo una cosa, va a ser la mejor exposición de la temporada. Daniel, tú y yo juntos otra vez. Como en los viejos tiempos. ¿Papá? Hola, bandido. ¿Ya has terminado de jugar? Sí. Es que me he mareado un poco. ¿Ah, sí? ¿No tendrás un poco de fiebre? A ver. Así que estabas aquí, yo buscándote en tu cuarto. El baño de Diego está preparado. No, no quiero ir al baño. Venga. ¿Diego? Que papá tiene muchas cosas que hacer. Oye, Renacuajo, tienes que hacerle caso a María. No querrás que se enfade. No quiero que nadie se enfade conmigo. Papá, si me lleváis al centro de adopción, ¿me vendrás a visitar? Nadie te va a llevar al centro de adopción, ¿eh? Esta es tu casa. Y Elena y yo somos tus papás. Y te queremos mucho. Y nunca te vas a separar de nosotros. ¿Vale? Besito. Venga, al baño. Vamos. Hola, Lourdes. ¿Qué tal estamos hoy? Han venido a verla, ¿no? Ese chico... ¿Cómo se llama? Marcos, ¿verdad? El hijo de su amiga. Pero... No ha sido la única visita. No sé si ya se lo habrán dicho, pero vino alguien más. Un amigo de la familia. No la había visto nunca antes por aquí, pero... Parecía muy afectado. Muy preocupado por su salud. Y no quiso hablarle. Se quedó ahí, quieto. Mirándola. ¿Lourdes? Un hombre alto. De pelocano. De unos... 60 años. ¿Quieres dormir? Yo me quedo aquí contigo en silencio. No quiero dormir. Quiero estar con él todo el tiempo posible. Clara, no comes. No te hidratas. Tienes que ponerte bien para tu hijo. Tienes que levantar tus defensas, más aún ahora. ¿Crees que sienten mi tristeza? ¿Qué puedo hacer, Dolor? Si por lo menos Emperatriz estuviera aquí. Pero es tan hipocondriaca que cree que tiene todos los síntomas. Si estuvo con las enfermas, no puede estar aquí hasta que se lleven al niño. Sí, ya lo sé. Pero no sé, estaría por lo menos cantando, alegrándonos un poco a todas. Si alguna canta, la estrangulo. ¡Cállate! ¿Por qué siempre te metes en lo que no te importa? Estaba escrito que nos teníamos que separar. ¿Quién iba a imaginar que iba a pasar esto? ¿Y es esto? ¿Y mañana qué? Creo que lo que vas a hacer es lo mejor, Clara. Si de algo te sirve mi opinión, creo que es lo más honesto y generoso que te vas a hacer por tu hijo. No debes permitir que corra el riesgo de enfermarse aquí. Bueno, vamos. Arriba, mi vida, que tienes que comer. Está hervida, caliente y muy rica. Vamos. Está todo en orden. Puedes pedir el presupuesto. Ahora mismo. Por cierto, hace mucho que no ves a Lozano. ¿A Lozano? ¿Por qué? Me lo encontré el otro día y me dijo que estaba preocupado. Mira, no quiero entrometerme, no me interpretes mal. Pero me dijo que el estado emocional de Elena podría estar, digamos, alterado. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo encuentro muy bien. Con ganas, con energía. Es más, ha decidido exponer su obra. No me lo puedo creer. Por fin vamos a poder contemplar los cuadros de Elena. ¿Qué pasa? ¿No te alegras? No, no, todo lo contrario. Creo que esta exposición va a servir para acercarnos de nuevo. Entiendo. ¿Sabes quién se presentó ayer en mi casa? Andrés. Quien tiene su estado emocional alterado no es Elena, sino yo. Hasta he llegado a pensar en... ¿En? Nada, déjalo. Lo que sí te voy a pedir es que te pongas en contacto con Luis. Quiero que la inauguración sea espectacular. Claro que sí. Elena se lo merece. Bueno. ¿Qué se merece, Elena? Elena va a exponer en la galería. Es una pena que no tengas mucha idea de arte, Gustavo. La relación de clientes que me pediste, Daniel. Parece que hoy voy a tener que quedarme a trabajar hasta tarde. Bueno. Ay, Lourdes. No sabes lo mal que va todo ahí afuera. Bea sigue igual. Y Aurora está a Chapolvo. Bueno. Eso que todavía no sabes lo de la niña de Clara. ¿Marcos te ha traído ya los bombones que te compró Aurora? ¿Eh? Bueno. Supongo que sí. Oye, qué rico está este té, ¿eh? Está riquísimo. La verdad. Es que no se está nada mal aquí, ¿eh? Te hacen la comida, te hacen la cama, te ponen un té. Además, dentro de poco vas a estar muy bien. ¿Eh? Pero tienes que intentarlo. Tienes que ser fuerte. Mañana viene David. Bueno, a estas horas ya tiene que estar a punto de llegar. Ya que no sabes otra cosa. Se trae a Julito. ¿El hijo de Clara? Bueno. Y de Daniel. Lourdes. ¿Qué te pasa, Lourdes? ¿Lourdes? Lourdes, ¿pero qué? Espera. Creo que quiere decirnos algo muy importante. Algo que le ha hecho volver aquí. Pero no debemos esforzarle a hablar. Pero... ¿Qué podemos hacer? Nada. Esperar. Tener paciencia. Tal vez pueda decirlo ahora o... o tal vez no lo diga nunca. Bueno. Vamos a despedir al bebé. Pero ninguna de nosotras puede tocarlo. Ni tener ningún tipo de contacto con él. ¿Ok? Adiós, mi bebecito precioso. Pobrecito. Chiquito. Mira, te voy a hacer llegar un pastel de mango. De mango y de chirimoya. Ya verás. Pequeñín. Adiós. Adiós. Mi cielo. Adiós, mi bebito. Dios te bendiga, bebé. Adiós, Julito. Ay, Julito. Recuerda mucho a tu mami que te adora. Llévala siempre, siempre en tu corazoncito. Son palabras de tu madrina. Adiós. 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 Adiós, mi bebito. Adiós. Comprendo, Lozano. Sí, sí. Hombre, yo ahora la veo muchísimo más animada, desde luego. Ya. ¿Estás ocupado? Claro, claro. Muy bien. Pues yo se lo comento y nos pasamos un día de estos por la clínica, ¿de acuerdo? Pues gracias por todo, Lozano. Venga, adiós, adiós. Papá, has llegado muy rápido, ¿eh? Sí. Pero, oye, dime, ¿hay alguien enfermo? No, qué va. Lozano quiere que me pase por la clínica un día de estos con Elena para ver cómo va de su depresión. Pero vamos, que no hay por qué preocuparse. Elena está muy bien. Por un momento, pues sí, me había preocupado. Había pensado que era algo más grave. Como me has pedido que viniera en cuanto pudiera, es por lo que hablamos antes, ¿no? Sigues pensando en irte a San Román a ver a esa chica. Y para eso me has llamado, para que te ayude. No, necesito tu ayuda, sí, pero no para irme a ninguna parte. Quiero estar aquí cuando Elena pase su reconocimiento. Te necesito para algo muy distinto, papá. Elena va a exponer sus cuadros. No. Sí, y está muy animada, ¿sabes? Esta mañana, no sé, esperaba, bueno, pues que estuviera como siempre, de mal humor por las mañanas. Pero no, estaba muy distinta. Estaba rebosante de energía. Y se ha ido a pasar el día a su taller, para seleccionar y preparar las obras que va a presentar. No me lo puedo imaginar, por fin voy a ver sus pinturas. Con los años que lleváis de casados y aún no he visto ni uno de sus cuadros. Pues no sé si te lo vas a creer, pero yo tampoco. Parece que la vida os da otra oportunidad, Daniel. Una tregua. No lo desperdicies, hijo. Dedícate a tu familia para que no tengas que arrepentirte otra vez. ¿La cruz? Andrés, tío, eres un colega. Se la voy a llevar a mi madre. Mil gracias, tío, mil veces gracias. Mil veces de nada, pero espera. A cambio de haber recuperado la cruz de tu madre, quiero que me contestes a la pregunta. Pero quiero que me digas la verdad. Eso está hecho. Cuando me contaste que fuiste tú quien robó la cruz, no era verdad, ¿no? Fue esa chica con la que estás saliendo, ¿no? Lola no tiene nada que ver con esto. Ya te dije que fui yo. Te debo una. Las cosas tenían que ser así. No sé por qué, pero esto tiene que tener algún sentido. Este sufrimiento no ha podido ser en vano. Todo será como tiene que ser. Dime lo que quieres que haga con el niño. Dale lo que tú me pidas. Cuando llegues a madre, quiero que lo lleves al pediatra. Que controle su peso. Y que te diga cuánta leche tiene que tomar. Cuídalo como si fuera tu hijo. No te preocupes. Lo haré. Antes que iré contándotelo todo. Sé que lo harás. David, por favor, no te separe ni un minuto de él. Mi madre debe estar agotada con todo lo de León. Lo debe ahí. Bueno, Nuria, Nuria todavía es muy inconsciente. Protégelo y cuídalo. Muria, es mi vida, por favor. Vete, por Dios, David, vete. Ahora me iré al patio. Desde allí veo pasar los aviones. Ese será el momento en el que me despida de mi hijo. David, vete, por favor. David, vete, por favor. Dios, Dios mío. Haces bien en celebrarlo, Elenita. Todo está saliendo como esperábamos. ¿Estás seguro? No me cabe ninguna duda. Esta partida también la hemos ganado nosotros. Tenías que haber visto la cara de preocupación de Daniel cuando le dije que su mujer estaba muy deprimida y que necesitaba todo su apoyo. Me comporté como una tonta. Me comporté como una adolescente celosa. Te prometo que nunca más voy a volver a desconfiar de ti, Daniel. Pero ¿cómo puede creerme? Pues porque en el mundo para que haya un equilibrio es necesario que convivan el bien y el mal. Eres lo único que me ayuda a soportar todo este odio que llevo adentro. ¡Elena! 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 Gracias por ver el video